Hola, muy buenas a todos, soy Katikon y hoy estamos en un nuevo video para el canal y aquí estamos en un nuevo video de Roblox y hoy voy a jugar 3 juegos de PvP en un solo video lo dije así para que suene más épico y bueno, vamos a empezar con los campos de batalla más fuertes aunque a mi me gusta llamarlo el juego de Saitama pero vamos a probarlo porque la verdad es que yo nunca lo he probado mira que está tremendo ah, espera, 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 ¿qué pasó? ah, ¿qué fue? what the fuck? hermano, no he empezado, ya me están golpeando ok, vi un video, vi algunos videos de cómo juegan y cómo se juega vi un tutorial pero la verdad es que sigo sin saber vi como un combo que eran 1, 2, 3 y salto no, salto y se supone que tenía que pisar ok entonces voy a ver quién es el más bajo del server junto a mí ah, era ese ok entonces me voy a pelear con él ok ¡¿qué fue?! ay, no, y así cómo bueno a ver quién es no sé quién hizo mal ah, bueno, voy a buscar el chico arcoiris y el chico Spiderman ¡ah, su máquina! ¡oh! ya, es que estoy viendo los controles pucha jugo, me esquivo, esquivo, pa' casa no, la de mal ok, jugar esta huevada es bien complicado al menos para mí E2 sería increíble si lo mato ¡ojo! se está quedando FK, así no se vale me están arruinando mi partida por fin me mataba y por primera vez me están matando aquí todos ya fue ahí está ¡ay! ¡lo pute mal! ok ¿y yo qué tengo que ver, hermano? ok ya, te quedaste FK, además ya empezaron los combasos ¿qué tengo que ver yo? no, man me volví a donde yo estaba no, yo me morí ¡ah, tengo un modo serio! ¡tengo un modo serio! ¡ni lo vi, man! ¡ah! se lo mandé para su casita ¡no! ¡ah! ¡ay, no, man! ¡ay, ya! ¡ay, ya! bueno humillación pero Dios santo ya me escondo me escondo gracias adiós se unió mi amiguito entonces pues vamos ¡ay, ya! ¡ay, ya! ¡eme, ya! ¡Oh! ¡Me lo estoy haciendo! ¡Me lo estoy haciendo! ¡Me lo estoy haciendo! ¡Me lo estoy haciendo! ¡Oh! ¡Me lo estoy haciendo! Oye, bueno, no era tan difícil ¡Wow! ¡No me la creí! ¡Sí! ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Oh! ¡Primer PvP que gano! Bueno, vamos al siguiente juego Aunque yo creo que va a durar menos de 3 minutos esta sección, eso espero Y vamos para allá Y bueno chicos, aquí estamos en Murder Mystery 2 Bueno, en realidad no Este es un mapa de práctica de Murder Mystery 2 Se llama Factory 5 vs 5 ¡Oye, ¿por qué me mata? Y pues esto se supone que es PvP, ¿no? Entonces, yo quería incluir un juego que la verdad es que me gustara mucho Y que juego seguido, que es este Pero... Ahí está Y pues, no sé A mí me gusta jugar mucho este para practicar el juego real Aunque juego más este que el juego real Hola, chao Hola, chao Chao, chao, me voy Mataron a mi amigo Me enfriaron Ah, bueno Yo muy traiga ¡Ay, co-! Uy Se fue al cielo de los capibaras Y te mandé también a ti, amigo Escribe tips para subir ¡Uuuh! Subí Uy, ¿por qué mis piernas están negras? Se lo acabo de notar A ver, espérame Me cambio Todo el video de Saitama Lo estuve con las piernas negras No puede ser Ay, ¿cómo? No, es que Billy es muy buen personaje Pero su hitpot es bien pequeña Ahí está Hola Ay, pero Pero la perspectiva La perspectiva Hola, chao Doy vueltas así para que crean que soy pro No estoy No lo soy No lo soy Ahí está Ven acá, Billy A casa, Billy Ay, Dios Espere mucho Espere mucho Voy a intentarlo con bloqueo de mayúsculas Si me salió Si me salió Creo que ese sí lo maté yo Ok Ey Es mi cangurito Ay, la apuntó al otro La apuntó al otro Perdón No quería matarte Era mi cangurito No, me can... No, mi canguro Párame Ya, pero Si te subes bien No me matas Ay Ay A su Se lo mataron Retirada 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 Así se metió Bueno Papacica Arriba Pa casa Ay, no puede ser A su Media ciudad Me encontré aquí Hola, chau Mira, mi cangurito Ahí está Te salvé Nos están llamando a Timers Porque No lo mato a él Y nada más es para A ver qué dice Chau ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me miras? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, chicos Por último Vamos a jugar Combat Warriors Yo lo había jugado Antes Como por Una semana Dos días Completos Así un buen Gatazo Porque las partidas Duran media hora Y es mucho Y pues la verdad Es que espero Que me vaya bien Y bueno La verdad es que Espero y no me maten Demasiado Porque yo soy Pues Mi skin No me ayuda Que no me maten Porque ya saben Cómo es la comunidad De Roblox Hola Agresivo Agresivo Salvaje Mira Ah La verdad Todo Todo Mátelo Ok Ahí está Ah Supera Paso Ay Corre 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 Ya se están peleando Todos Dios santos Ahí se me van Que buena Ah ya bueno Ah ya bueno Siquiera una me sirvió No man Ay Por causa Ahí está Man Acorda Bueno chicos Yo creo que con esto Ya sería todo Espero y les haya gustado El video La verdad que estuvo Para mi muy divertido Excepto que me maten A cada gato Entonces hasta el próximo video Chao Subtitulado por Jnkoil